sur. Tome nota. Vehículos sin avanzar por más de 40 minutos, el claxon que no para de sonar, gente alterada y choques por querer adelantar a otros carros es lo que se vive todos los fines de semana en la temporada de verano en la Panamericana Sur. Es por eso que la Municipalidad de Lima pondrá en marcha el plan verano 2020 que incluye el cambio de sentido de tránsito. El día de primero de enero se va a iniciar el plan verano que va a continuar durante todos los veranos, todos los días domingos de verano culminando en Semana Santa. Para esto, juntamente con Ruta de Lima se va a segregar la vía como todos los años a fin de darle mayor facilidad a todos los conductores que retornan los días domingos después de un día de playa del sur hacia Lima. El cambio de rutas irá desde Santa María hasta el intercambio vial Arica. Se cambiará dos carriles del sentido norte a sur y sur a norte. Además, desde el intercambio vial Arica hasta el puente a Topongo se habilitarán dos carriles adicionales para el sentido sur a norte, manteniendo sólo un carril el derecho sólo para el norte a sur. Las personas que salen de Lima con dirección al sur podrán utilizar la antigua Panamericana como ruta alterna hasta la playa Santa María. Por otra parte, la Municipalidad de Miraflores brindará un despliegue de seguridad para todos los vanistas que acudan a las playas de la Costa Verde. Un helicóptero de rescate es una de las novedades. Vamos a tener dos helicópteros todos los fines de semana ubicados en este litoral de la Costa Verde y en Punta Hermosa, tanto para cubrir la parte norte como la parte sur de Lima. Va a haber permanentemente 30 serenos, va a haber 10 miembros de defensa civil, va a haber un helipuerto que ya ustedes lo han visto, una ambulancia permanentemente y luego 20 salvavidas. La flota de salvavidas tendrá en sus filas a Gringo, un valiente perro salvavidas. Él es Gringo, el perro salvavidas tiene 6 años y ya 4 ejerciendo este oficio. La Policía Nacional en la temporada de verano que se acaba de iniciar hace una semana ha dispuesto de 600 salvavidas en el litoral de Lima. Tome nota y no olvide que desde este primero de enero empezarán los desvíos en la Panamericana Sur y recuerde que la Policía Nacional velará por su seguridad.